www.FernandoBaluja.com 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 En el Palomar del que tiene el mismo Palomar de hace 20 años atrás. Tenía dos cochiqueras en el Palomar del. Los cajones arriba y las cochiqueras ahí. Arriba del segundo piso. ¿Quién conoce a Fernando Joló? Rey es el único que lo conoce. Y perdió su humildad. Reina. ¿Dónde estás dando gusto? A Fernando Joló le han cogido pichones. A Fernando Joló le han cogido pichones. Aquí vi a Kiko. Kiko te coge. Yo no sé que tienen esos palomos. Cuando los palomos están ahí. No, que le cogen un pichón. Le cogen un pichón. Medio robando. Y después no da nada que sirve. ¿No? Voy a decir ahora quién lo cogió. Y Fernando Joló le mandó a darle 200 pesos por palomo. Voy a decirle ahora mismo quién fue. Le dijo que no lo vendía. Después de Baluja haberlo castigado. Voy a decir el nombre y todo quién es. Yo era el del pichón. Le sacó como 5. Como 5. Como 5 sacas. No yo no me servía. ¿Y eso por qué, mi hermano? Venía el palomo más. Baluja que era un pichón nuevo. Mandado desde mi casa abajo. Desde el Miquito para abajo. Subiendo la loma para arriba. Oye esto mire. Mandado mira. Yolito. Mandado. Eso es Baluja. Con el Miquito Barri choca con un cable. Y Kiko es de coco. Y Santa María lo coja. Que Kiko era el que le limpiaba los cajones al rey. No, no, no. Y Baluja el pichón estaba bueno. Baluja le manda decir que le compré el pichón. Normalmente cuando Baluja le cogía cualquier paloma. Se vendían 20 o 30 pesos. Porque Baluja es así. Y si te la tiene que robar te la regala. Yo tuve la oportunidad. A mi nunca me cogió pero. Tuve la oportunidad de decirme. Tu eres hijo de un amigo mío. De la fuente de una pareja de pichón y los tuve. Mis palomos más. Que la gente ahí. Que me conocí y lo sabe. Ahora vivo de Baluja y de Baluja. No hay uno que sirviera. Le cogen uno de la luz y la gente dice. No, le cogí la vida. Le coge uno. Dárselo para atrás. Dárselo para atrás. El mojo es la mitad. Mi primo Guchito. El que se coja con el palomao mío. El que se coja con el palomao mío. El que se coja con el palomao mío. Y el palomo cenizo. El que se coja con el palomao mío. Fue esta película. Caballero. Bajo el agua el palomo bajó para allá abajo. La gente sabe donde vivía. Viva para allá abajo para la jata. Va el pichón para abajo. El pichón no. Cuando fue a sur para arriba. Se lo coge mi primo Guchito. Va. Voy a verlo. Veo el pichón donde me di. Y un día voy a casa a verlo. Y me dice. El pichón no dice así. Y me dice. Coño. Yo le voy a que me lo venda también. Dije. Como que te lo vende. Tú eres amigo. Me dijo. Bajé para abajo. Y yo le dije. El pichón pírate. De mi primo. Fui para casa a mi primo. Le dije. Le dije. No, no Gartito. Tú siempre estás metido con las cosas. Le dije. No. Era un tipo buena persona. No le vas a dar el palomo. No entiendes. Para mí vale más la amistad. No, no, no. 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 Yo soy un cuento de la buena pipa, que es un cuento de la pasión. Y al final todo es pluma. Todo es pluma. Todo es pluma. Todo es pluma. Todo es pluma, pa.